No quiero fumar, otra No quiero fumar, otra No quiero fumar, otra No quiero fumar, otra Mucha gente me alegría, que no me podía Fumar maripata por la policía Me vale padre, me voy a todo el aire Si no quieres decir esto, se puede caer Soy el mismo, está descansaroso Pero está cementa y es peligroso Es el enemigo, con la prima Pasa rojo, mi hija, me deriva Otra rica, prima, prima Me mando en terca, estoy arriba Me mando en terca, estoy arriba Y me mando en terca, estoy arriba Todo el día de mi barrio ¡Viva! 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 ¡No ponen a casa! 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 La primera vez que saca Brasil, ¿verdad? Oye, Pino. ¿Cómo te sientes en esta noche? ¡Uno dobra U! ¿Estás ganchando? Listo, listo para paz. Pino, quiero decir algo que empezamos con la versión. Pero yo pienso que este lado del cuarto, está más chico que es más española. ¿Estás fumando algo, hermano? No, 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 no... ¿Ustedes pueden ser un mar. Me bendiga. ¡Este lado está chico! ¡Este lado está chico! ¿Están listos? Vamos a enseñar a este desarrollo de un saludo. Vamos a enseñar a este desarrollo de un saludo. Vamos a enseñar a este desarrollo de un saludo. Vamos a enseñar a este desarrollo de un saludo. Vamos a enseñar a este desarrollo de un saludo. Vamos a enseñar a este desarrollo de un saludo. Vamos a enseñar a este desarrollo de un saludo. Vamos a enseñar a este desarrollo de un saludo. Vamos a enseñar a este desarrollo de un saludo. Vamos a enseñar a este desarrollo. Vamos a enseñar a este desarrollo de un saludo. ¡Suscríbete al canal!